Hola, ¿qué tal, queridos amigos de CNC Noticias? Un saludo muy especial y lleno de muchísimo cariño para cada uno de ustedes. A veces ustedes han escuchado o escucharon en algún momento de sus vidas que le pidieron algo a papá y le dijeron, estoy pelado, no tengo, estoy pelado, eso no, mira los bocillos como los tengo, rotos, es que no me alcanza. Y escuchamos durante mucho tiempo esa frase o a lo mejor usted hoy se la dice a su hijo y tal vez tenga dinero en su bolsillo, pero no tiene la forma de decirle a su hijo que en ese momento no es el momento de hacer otro tipo de compras. Y eso lo vemos muy a menudo en los supermercados, en los almacenes de cadena, cuando vemos a los papás pasando por allí con sus hijos y los berrinches, famosos berrinches, y la señora no sabe qué hacer. Y entonces le dice que no tengo plata, es que estoy pelado. Y el niño no entiende de eso. Entonces, ¿para qué hoy salimos? O sea, no entiende. Ellos creen que el papá lo tiene todo y la mamá lo tiene todo. Debemos evitar siempre que salgamos comprarle algo a nuestros hijos. Hablar en casa, decirle, mira, vamos a salir, vamos a dar una vuelta, vamos a comprar una crema, un helado, pero hoy no vamos de compras o vamos a ir a comprar específicamente esto para la casa que nos hace falta, pero hoy no vamos ni de muñecos, ni de carros. Y mantérenos en esa postura. Cuando nos pida algo en el supermercado o en ese almacén le decimos, hoy no estamos de compras, hoy no es el momento para comprarte ese carro, tal vez en otra oportunidad. Es una manera de salirnos, tenga usted o no dinero en su bolsillo, de no plasmar en la mente del niño que el papá siempre está pelado, arrancado, nunca tiene plata la mamá, o todo lo contrario, de darle todo lo que él pida y entonces se van a acostumbrar a que todo lo pueden tener en la vida y que sencillamente es abrir la boca y ya está. Son pequeñas pautas que nos pueden ayudar a manejar ese tipo de situaciones. Y recuerden, sonrían siempre.